Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 16 de Mario Kart 7. Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer. Bueno chicos, el día de ayer fue una victoria que me ha gustado, una de las mejores, las más emocionantes. Casi todas las carreras tuvieron su momento extremo de adrenalina, creo que sobre todo el tercer nivel de Bowser, que casi yo mismo me gano, casi maloro todo el nivel cayéndome. Y en el cuarto nivel también del arco iris, que me caí de una vez, pero creo que lo hice mucho mejor que la primera vez. Así que fue una buena victoria para todas, tres estrellas en la copa especial. Y espero que el día de hoy también me vaya igual con las tres estrellas. Yo creo que sí, tenemos que ir positivos para poder llevarme ese premio. Así que el día de hoy terminamos con todas las copas de nivel 100, por si se dan cuenta. Mira, falta la última, no más la centella. Espero poder cerrar con un buen broche de oro y llevarme las tres estrellas. Y ya prepararnos para lo que se viene, la 150 va a ser aso. Ahí sí va a ser todo un loquerío, la verdad. Así que vamos a darle con todo. Hoy día vamos a hacer Yoshi. Así que Yoshi, por favor, en tus manos está tener esas tres estrellas en la última copa. A ver, vamos a usar el estándar, el normal, porque no quiero tener problemas. Quiero asegurarme la victoria. Vamos a usar este parapente y vamos a la copa centella de nivel 100. Bien, chicos, por favor, todos sus likes, todo su apoyo. Levanten las manos, tipo, como cuando Goku pedía a la Genki Dama. Así que para poder pasar esta copa de centella de nivel 100. Así que gracias por todo el apoyo. Y no olviden compartir este video, este canal, para que más personas puedan conocer de mí, conocer mi canal y puedan pasar un momento agradable en cualquier momento que puedan. Que puedan, ya sea con su celular, su tablet, su laptop, su computadora, su Smart TV, no sé, lo que sea. La cosa es que pueda tener su apoyo. Así que sin más que decir, vamos a empezar con todo. A ver, tenemos que llevarnos esas 100 estrellas. ¿Sí o sí? ¿100 estrellas? ¿Qué estoy hablando? Diga, esas tres estrellas. Vamos a la colina de copa de la Wii. A ver, ya he jugado esta ya. Así que, seriedad, por favor. Vamos, Yoshi. Vamos con todo. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos con todo. A ver, hay cuatro que me están fregando. Empezamos mal, empezamos mal. Hago la velocidad y me empujan. No sé quién fue exactamente. Ya no puedo ni repetir la escena, pero... Ya empezamos mal. A ver, ahora se van a tragar esta estrella por malandros. A ver si me voy donde se me da la gana. Hago lo que se me da la gana. Tengo el poder supremo de la estrella. Ya está. Bueno, han hecho que recupere la dignidad con la estrella. Aunque tal vez lo hubiera podido usar acá, ¿no? Pero bueno, ya está bien. Donde lo haya usado ahorita no importa. La cosa es recuperarme. ¡Ey! Ya me están tirando cochinadas ya. El mono ha sido, ¿no? El mono, el copa, no sé quién. ¡Ey! Este mono ladrón de monedas. A ver, con esto me defiendo. ¿Ya? Al menos tres bananas split me van a proteger el trasero. Bien, ya llevamos una vuelta. Vamos, Yoshi. Demuestra que tú eres más que ellos. Con tranquilidad, paciencia. ¡Ay, no! El caparazón azul. ¡Ay, ay, ay! Dice. Pobre Yoshi. A ver, pues pégate, simio. Pégate, simio. A ver, si te quieres pegar a mí. Me quieres puntear seguro, ¿no? Malcriado. Dios mío, ya no hay respeto. ¡Ya no hay respeto! ¡Ay! Todo lo estoy perdiendo por la culpa de los asquerosos que tiran cochinadas. Ahora tiran un rayo. Pero bueno, no importa. No importa. Con esto me protegeré el trasero. ¡Tan, tan, tan! A ver, nadie tiene nada peligroso para mí, ¿no? Tengo que ir viendo eso. Por lo visto, no. Así que por el momento no voy a usar mi plátano. Lo voy a tener bien guardado. Cuando sea el momento, la saco. ¡Ah! Eso sonó muy subliminal. Tan, 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 tan. A ver, alguien tiene un caparazón verde. No creo que me caiga justo. Bueno, ya lo votó, creo. ¡Vamos, Yoshi! Tú como hijo de Bowser. ¡Ay! Otra vez el caparazón azul. ¡Qué manía! ¡Y me cae ahora el caparazón rojo! Tranquilos, tranquilos. Esto aún no ha acabado. Esto aún no ha acabado. Si tengo precisión, gano. Sí o sí. Vamos, Yoshi. Vamos, Yoshi. Estamos protegidos. ¿Qué es eso? ¡Bug! ¿Vieron eso? ¿Qué rayos pasó? La pantalla se me hizo... Se me distorsionó. Se me puso de costado. ¿Qué? No entiendo. No, no, no entiendo. Eso ya... Es magia negra, creo. Magia nécara. Ya, bota esto ya. Ya está. ¡Ganamos! Primera carrera. 10 puntos. Merecida, merecida. Yo creo que he jugado bien. No he tenido errores en lo personal. Así que era justo que me llevara el primer puesto. Así que vamos bien. Vamos a ver qué se nos viene ahora. ¿Qué es? La jungla de Inodino. Ah, este dinosaurio. Me acuerdo que en el nivel 50 puso su caraza en plena... En plena... En pleno puente y no me dejó pasar. Casi me caigo. Tengo que tener cuidado. A ver, Yoshi, por favor. Ey, mono. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué la agresión? A ver, a ver. Que me estoy perdiendo. Ahí está el dino. Su madre. Lo aplastó el dino, creo. Ey, pero muy tarde. A ver, Toad. Yo no sé qué rayos te pasa. ¿Me quieres amargar la vida o qué? A ver, cuidado con lo que me quieran tirar estos... Ay, no. Ay, 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 shi. A ver. A ver, mono. No veo. Ay, no veo. Casi me choco. Como el mono es más pesado, casi pierdo el equilibrio. Ah, lo solté. Ya me confundí, po. No, pues. Pero ¿hasta cuándo con el caparazón azul? Qué manía de destrozarme mis sueños. Ay, no agarré nada. A ver. Te voy a alcanzar a punta de velocidad nomás. Y vas a ver. Ajá, ajá. Te aplastó el... El dino. El dino. Eso es bueno. A ver, 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 a ver. Bien. Tres plátanos. Justo innecesario. Para momentos como este. Vamos a hacer curva. Vamos a sacar velocidad. A ver, cuidado con el... Cuidado que pierdo el equilibrio ya. Acá la idea no es desesperarse, sino llevar el equilibrio 100%. Perfecto. Vamos. Yoshi, dice. Vamos. Una vuelta más. Una vuelta más. Vamos. Ya. Creo que ya los he... Dejado bien lejos a la mayoría, parece, ¿no? A ver, cuidado. Si están... Uy. ¿Viste esa bomba que quisieron tirarme? Un atentado terrorista. Pero un atentado terrorista, chicos. Esas cosas no se pueden permitir en videojuegos de niños. Bueno, estos juegos no son de tan niños, ¿ah? Porque con toda la masacre que te hacen... Yo ya no veo nada de niños aquí. ¡Uf! Casi me voy. Y ese Mario está que tira bombas como todo. Bombas molón. ¡No! Acá no me van a tirar el caparazón azul. ¡No! 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 ¡Suscríbete! No voy a decir nada, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Háganme cruzar las tres pistas Las tres vueltas bien Déjenme tranquilo Y al ras de la final Tírenme el caparazón azul y cáguenme la vida Cáguenme el juego ¡Excelente! ¡Es excelente este juego! ¡Excelente! ¡Qué injusto! ¡Pero me estoy protegiendo, estúpido! Ahora trágate esto, trágate esto Que no se lo tragó Estoy teniendo problemas Estoy teniendo problemas A Mario A prácticamente le llevo solo por uno nomás No puede ser No puede ser No puede ser Que me pase esto He jugado bien No digo que acá la suerte En esto de videojuegos De Mario Bros Estos juegos son peores Que cualquier juego De pelea Con sangre Y tripas Nada Esto es sadismo puro Puedes estar Un segundo antes Puede ser la mayor felicidad Un segundo después Puede ser tu peor desgracia Así es Así es En este juego No No respetas nada Absolutamente nada Es que no es justo Ah Mario ya tiene el caparazón rojo Ya Ya lo vi Ya lo vi Ya acechando Acechando Buscando el momento preciso Para tirármelo Pero sabes algo Mario No vas a poder tirarme nada Uy Ya está Buena protección Es que ¿Quién se puede proteger Del caparazón azul? Y justo en el peor momento Me lo tienen que tirar Y hablando del caparazón azul Otra vez Y un plátano Un plátano Un plátano Soy un damnificado Y me tiran Y me toca un plátano Ay Que buena suerte La mía Pero que bueno El plátano me ha salvado No puedo decir que no Si no el copatropa Se iba con todo ¿Dónde está Mario? Mario está segundo Me da temor De que cualquier error Por el más mínimo que sea Haga que pierda No, 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 no Haz la curva bien Por favor No No, otra vez no No, 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 no Otra vez no iba a ser lo mismo Por favor Ya, cánsense De tanto bullying Me iba a pasar lo mismo Otra vez Y Mario Si eso pasaba Mario me pasaba Ya, ya Iba a ser oficial Ay Dios mío Esto sí está demasiado Retante Dos caparazones azules En la última vuelta En la última parte No sean malandros No sean asesinos No sean Dios mío Este Pirañas Roedores Ratas Sanguijuelas Cucarachas Vamos con la última carrera Tres Dos Uno ¡Vamos! A ver No me puedo confiar Chicos Porque están muy cerca De mí Cualquier error Se acabó mi suerte Así de simple Porque ni siquiera Quedé segundo Quedé tercero En la otra pista Ok Se me fue el esto Cuidado Cuidado Vamos suave Suavecito Suavemente Pésame No sé Que estoy cantando Ni siquiera sé Por qué estoy cantando eso Ah Ya, ya Primera vuelta superada Mario está lejos Se ha quedado Eso es bueno Y que se quede ahí nomás Ey, no No hagas tanto Pero bueno Que No, no, no Ahí nomás Ahí nomás No me botes de la cancha ¿Qué está pasando Con ta Ey Que te agarre nomás Cuidado 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 Que ahorita alcanzo al mono Es el No, no, no Uh, uh Uh, uh No puedo dejar Que el mono me gane Ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que en esa curvita Casi me muero Acá lo importante Es mantener el equilibrio La Sentieron Pero ya pues Cáncese con el bendito caparazón No, no, no Me voy a caer No, 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 no Yo no sé Qué tanto problema voy a tener Si el mono me gana No lo veo Ya, estoy primero 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 ¡Ah! 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 Lo logré ¡Ay! Lo logré Ya no importa Si no saco las tres estrellas Lo importante Es que lo logré Quedé en primer puesto ¡Ah! Me ha hecho gritar De verdad Esta pista Demasiados Caparazones azules Me han tirado hoy Demasiados Hasta me he caído De la cancha Y Lo logré Chicos Pero lo logré Primer puesto Al menos me voy A casa Con Mi copa De primer puesto ¿Me darán dos estrellas O me darán una Por haber quedado En tercer lugar? Yo creo que dos Por lo menos ¿No? A ver Consideren mi lucha Ya al menos Dos estrellas Está bien ¡Uf! Esto ha sido extremo Chicos De verdad Estos caparazones azules Han estado A pedir de boca Muerte 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 Me han estado Me han estado Teniendo así Así que Ha sido extremo El día de hoy Chicos Hemos superado Ya todas Las copas De nivel 100 Ya Hemos hecho Un gran paso Lo que se va A venir Ahora Es nada Es nada más Y nada menos Que las copas De nivel 150 Eso si Va a ser Una masacre Total Y no me Quiero ni Imaginar Las copas De nivel Espejo Gracias por jugar No desbloqueo Un personaje Ahora que he sacado Todas las copas De nivel 100 No sé A ver Quisiera Quisiera ver A ver Un jugador No No he desbloqueado Nada Parece A ver Si elijo Grand Prix Pongo 50 No No he desbloqueado A nadie Todavía Pensé que se Desbloqueaba Pero bueno Ya está Ya Tengo todas Las copas De nivel 100 Lo he logrado En primer Puesto Así que Todavía estoy Invicto No tengo Que cumplir Ningún reto Y lo que se Viene Ahora Va a ser Nivel 150 Estos gritos Que he hecho Hasta ahora No van a ser Nada Comparado a eso Y a la copa Espejo Que va a ser La muerte Espero que les haya gustado El episodio Chicos Si te ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor Seguime en mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes También apóyenme En el canal de Twitch De Blazing Studios Donde ahí voy a estar Transmitiendo directos De distintos juegos Fácil que también Voy a transmitir Las copas que no he hecho De 3 estrellas De Mario Kart 7 Para poder disfrutar En directo Todas estas carreras De adrenalina Y distintos juegos Que voy a estar trayendo Mis amigos y yo Así que sin más que decir Nos vemos hasta el día de mañana Adiós y cuídense Adiós y cuídense